Bienvenidos a Yans al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Z Kakarot Antes de nada tenéis que darle un buen like por esta cinta que me he puesto en el pelo Como estamos en cuarentena no he podido salir a cortarme el pelo y pues bueno pues llevo cintas, llevo historias Además ahora no sé por qué me da por llevar el pelo largo que es una cosa un poco extraña Bien, este vídeo es de los que os gustan Son esos vídeos que son misterios, son cositas de los videojuegos de Dragon Ball Así que agradecería que le diéseis al botón de like porque creo que se lo puede merecer Y por cierto, antes de nada, antes de empezar el vídeo, deciros si tengo un canal de Twitch, está en la descripción Y muy importante, esta noche terminaremos el Resident Evil 3 Remake Vamos a intentar terminarlo, ¿vale? Porque voy a cambiar la habitación y vamos a ver si podemos jugar al Resident Evil 3 Remake Y hacer esas cositas que bueno, que tanto nos gustan Bien, hoy os traigo un vídeo realmente increíble ¿De qué trata el vídeo? Pues nada más y nada menos que de confesiones de secretos de Dragon Ball Z Kakarot Y uno de ellos, un secreto muy bien guardado y muy importante Es la creación del videojuego porque hace tiempo este juego estuvo a punto de no salir tal y como lo conocemos ¿Qué quiere decir? Pues bueno, habían unos gráficos, habían unos conceptos de trazado más fieles a lo que son los dibujos de Akira Toriyama Y hoy en este vídeo vamos a hablar sobre eso, sobre con fotos, además lo vamos a ver Sobre qué concepto tenía el juego y qué hubiese pasado si ese juego de Dragon Ball se hubiese ejecutado tal y como nos lo muestran en los conceptos Debo de decir que el Dragon Ball Z Kakarot para mí es una obra maestra de Bandai Namco Y que tal y como está, a mí el juego me gusta A mí el juego tal y como está, tengo que decir que me gusta, me parece un juegazo Y que no paro de jugarlo, incluso habiendo completándolo todo Ya sabéis que estamos en Twitch y que a veces entro a jugar, que me quedan por subir las comunidades y todo eso Y que sigo entrando a jugar al Kakarot a pesar de no tener nada para eliminar a enemigos Es un juego que es adictivo y que a mí como gran fan de Dragon Ball, pues bueno, pues puedo decir que tal vez me guste uno más, uno menos Que el Battle of Z me guste menos y hay juegos de Dragon Ball que me gustan más Pero este, en especial, para mí es una joya y aunque no me gustase, no diría Buah, este juego no vale para nada, no sé qué Yo los categorizo por prioridades Y luego, pues bueno, pues vamos sacando conclusiones Bien, la primera imagen que vais a ver es un trazado de lo que iba a ser Goku en el videojuego de Dragon Ball Z Kakarot La compañía anuncia y dice que estos gráficos no se han podido llevar, estos trazados de Goku y este estilo más fiel al anime No se ha podido llevar, ya que las limitaciones de la consola eran un problema muy grande para la compañía Ellos decían y afirmaban que no se podía lanzar un juego con un trazo y un estilo al anime Porque la consola estaba limitada, la Xbox One y la PS4 en ese caso, ¿no? Estamos hablando de esas dos consolas de última generación para las que ha salido este videojuego Porque al fin y al cabo para PC no habría ningún tipo de problema Este es el primer diseño que nos encontramos, con un Goku más fiel al manga Más fiel a lo que viene siendo entre manga y anime Y un Goku, pues bueno, pues que tú lo ves y dices, ostras, es Goku Son conceptos, no dejamos de ver que son conceptos Cuando se estaba desarrollando el juego, estos conceptos fueron los que salieron en el videojuego, ¿no? Después tenemos otra imagen en la que Goku está posado en una llanura Y al final sale lo que puede ser o su casa o un pueblo Goku tiene una pose un poco prominente, ¿no? Por así decirlo Estos son conceptos que, bueno, que nos ha mostrado CyberConnect Y que a mí me gusta ver esas cosas en un videojuego, ¿no? Luego tenemos lo que viene siendo un concepto del mapa Para ver cómo era Bueno, el mapa puede tener varios cambios, pero no se aprecia No se aprecia lo bueno del mapa Lo que os voy a enseñar ahora Sí que es un concepto que a mí me ha gustado Como veis, aquí el HUD, lo que viene siendo el mapa Está arriba a la derecha Pero el de abajo, la vida de abajo Digamos que está abajo a la izquierda O sea, es decir, habían variaciones en el sistema Y habían variaciones en lo que es el juego Como repito, esto no es que esté dibujado profesionalmente Sino que son conceptos Son borradores de lo que vienen siendo las ideas para crear este juego Lo que se ha llevado a cabo es en base a estos conceptos Pero, pero aquí está la clave de lo que podría haber sido un juego Con un trazo más fiel a lo que viene siendo el anime, ¿no? Finalmente tenemos a Goku lanzando, pues bueno, un Kamehameha Se supone que contra Vegetta, ¿vale? Como veis, tenemos aquí a Vegetta también Lanzando habilidades Como veis pone cut 28 y frame 2682 Esto es un dibujo, un frame de un corte de una cinemática Puede ser, ¿no? Aquí vemos a Goku Las imágenes a lo mejor no las estáis viendo salteadas Las estáis viendo salteadas o las estáis viendo todas a la vez Pero os las voy a poner en pantalla Para que vosotros podáis verlas y podáis disfrutar Como he disfrutado yo viendo estos conceptos, ¿no? Aquí tenemos a Goku y a Vegetta volando Pues bueno, pues hubiese sido otro estilo de juego Otro tipo de juego A mí el Kakarot como está ahora me gusta Me parece un buen juego Tenemos aquí a Goku con un efecto de choque en el agua Y una de las cosas que más me ha gustado de esta página, de esta revista Es como tienen las páginas pues bien explicadas Como ha estado ese proceso de creación de personajes Os los voy a dejar por el vídeo Porque me parece bastante interesante Como veis, por ejemplo, Goku, Vegetta ¿Cuáles han sido los trazos? Quiero recordar que el motor gráfico que han utilizado Ha sido el Unreal Engine Que es un motor gráfico, si no me equivoco Y si es ese Que funciona muy bien Que se adapta muchísimo a lo que viene siendo Pues bueno, pues este estilo de juegos Y esta recreación de juegos Que a mí me gusta bastante El Unreal Engine Y que esto debéis de verlo Esto debéis de verlo Aquí, en esta imagen Podemos apreciar más Lo que viene siendo diferentes diseños de Goku Cuando Goku está en el final levantando Levantando el pulgar Por ejemplo, en la parte de arriba Podemos ver un Goku con una cara En un apartado A En el B podemos ver otro Y en el C podemos ver otro Aunque se parezca mucho al A Lo mismo pasa al final del juego Tenemos ahí varios frames Lo mismo pasa abajo Nosotros vimos el frame B Que es un frame que estaba en fase beta En fase no avanzada Y la gente se llevó las manos a la cabeza ¿Os acordáis? Pero que diseño de Goku más malo Tal cual Pues esto En la industria de los videojuegos Va por fases, ¿no? Tenemos aquí ciertos ataques Ciertos habilidades A ver Todos estos conceptos Os los quería enseñar Y quiero que me digáis en los comentarios Como os hubiera gustado el Kakarot Con unos dibujos más estilo Al manga O tal y como está ahora Adaptado a las limitaciones de la consola Yo antes de terminar el video Me gustaría decir algo, ¿no? Últimamente En la sociedad Cuando No tenemos techo O sea, es decir Cuando valoramos un juego Cuando valoramos Eh... Un juego Últimamente Parece que nos pongamos En vez de a valorar el juego A sacar los defectos Ha pasado con el Resident Evil 3 Es una copia del 2 Ha pasado con el Dragon Ball Z Kakarot Es que me pensaba que iba a tener esto Y no ha tenido esto Ha tenido lo otro Y tal cual Pascual No sé qué A ver, chicos Yo entiendo Que busquéis la perfección en un juego Pero también hay que entender Que estas compañías Que están creando juegos Que están... Que están en proceso de crear juegos Por ejemplo, el Kakarot Un proyecto desde cero Es un proyecto largo Es un proyecto costoso Y es un proyecto Donde la gente Quiero entender Que ponen toda su alma Toda su energía Obviamente Introducir toda la serie De Dragon Ball Z En un Blu-ray De 50 GB A lo mejor se queda corto Y en esta generación De PS5 Hubiese sido mejor Lanzar el videojuego ¿No? Pero Eh... Quiero también que valoréis Cuando pongáis a valorar Bien, me he quedado sin espacio En el disco Y al parecer Eh... A lo mejor El final del vídeo Lo habéis visto un poco entrecortado Vuelvo a... A... A lo anterior ¿Vale? Hay que fijarse más gente En el esfuerzo de las compañías Y cuando valeremos un juego Valorarlo Objetivamente O sea, es decir A mí el Kakarot Oye, pues Sí que es uno de los juegos Que más me gusta de Dragon Ball Coincide con mis gustos ¿No? Hay gente que dice que es un juego vacío Yo no lo creo Eh... Si te centras en completar el juego Y el RPG Y las misiones secundarias Y todo lo que tiene el juego Se te hace bastante entretenido Que es de lo que trata un juego No de completar la historia Y lo dejo mordiendo el polvo Si no Intentar completar más cosas A mí me ha gustado El tema de la censura Para mí no es problema Porque yo ya vi En España La serie de Dragon Ball Con lo cual ya estaba censurada Con lo cual Eh... Quieras o no He tenido la suerte De centrarme con eso Pero yo creo que el juego Se merece Muchos elogios CyberConnect Cada juego De anime Que hace Lo lleva Un... Un pedestal Más arriba Paso con los Naruto Y ha pasado con el Dragon Ball Yo creo que hay que darle confianza A esta gente Y cuando valoremos un juego No tirarlo por tierra Podemos decir Está bien el juego A ver Si me sacas una cagada de juego Entiendo que la gente se enfade Pero no es tal cosa Yo veo este juego Como un juego aceptable Un juego bueno Creado para los fans Y... No para que Lo desprestigiemos Quiero que me entendáis Sino que Aprovechemos el juego Lo completemos Y le demos A las compañías Ese voto positivo Que necesitan Para lanzar más Y mejorar Porque si Si directamente Los criticamos Lo que vamos a conseguir Al fin y al cabo Es No crear más videojuegos O crearlos más mal Con más Con una Más mala gana ¿No? Este juego para mi Ha sido una obra de arte Y yo A mi me hubiese gustado Ver que hubiese pasado Si este juego Lo hiciesen con los trazados Del manga Los trazados del Del manga ¿No? Yo creo que este juego Hubiese sido un pelotazo brutal Y... Y bueno Este video es un poquito Diferente al resto Quería parar Y hacer pausa Hoy en el canal Para enseñaros Los conceptos Del Dragon Ball Z Kakarot Y que veáis También Lo que Pues va sacando La compañía Durante el video Habréis visto Pues bueno Las imágenes Los procesos Y todo eso Que está muy bien Y... Pues bueno Esta noche Nos veremos en el Resident Evil 3 En el canal de Twitch Lo tenéis en la descripción Creo que vamos a intentar Completar el juego Vamos muy avanzado En el juego También estamos jugando Al One Piece Tenéis mi código De Inside Gaming abajo Por si queréis comprar Cualquier juego Y apoyar el canal Y recuerdo chicos No salgáis de casa Precaución Todos juntos Podremos ganar A este virus Y si os aburrí Si queréis pasar por el canal De Twitch A comentar Hablar o lo que sea Vais a poder hacerlo Muchas gracias Por leerme Por verme Por darle al botón de like Por seguirme Por suscribiros Una vez más Recuerdo Re todos los 10.000 10.000 en Twitter 10.000 en Instagram 10.000 en Twitch Lo tenéis todo en la descripción Chicos Yo os dejo No es un adiós Es un hasta luego Hasta las próximas Ayans Chao, chao No es un adiós No es un adiós